Porque la locura que había con las reliquias en la Edad Media era impresionante. Todo el mundo quería reliquias de santos. Esto viene de la Edad Media y en el XVI todavía había de esto. Y cuando San Juan, que vivía en muchos sitios, Alcalá, Pastrana, Duruelos, todo el mundo quería dame algo, dame algo de San Juan, del cuento dame algo, una tibia, una uña, un trocito de lengua, dame algo. Todo el mundo quería algo. Ella lo cura por las reliquias, pero lo cura, lo cura, lo cura. Hasta tan punto esto es así que se cuenta en el documento precisamente que una dama de compañía de la reina Isabel la Católica, que todo el mundo conoce a Isabel la Católica, ¿por qué? Por la serie de televisión. ¿Se acuerdan de la serie Isabel la Católica que hicieron Isabel, lo hicieron Carlos y así poco a poco vino a ir haciendo hasta pegarlo con cuentas? Pues una dama de compañía de la reina Isabel la Católica, pero esta locura de la reliquia le arrancó el dedo gordo de un bujado, el dedo gordo, le arrancó el dedo gordo de un pie a San Isidro Labrador. Entró a rezarle, el cadáver del santo estaba ahí, el cuerpo, y ella empezó así, en los pies, así, en el llanto primero, el llanto primero, el llanto primero, el llanto primero y cuando estaba en el pie, le arrancó el dedo gordo. Y luego en los mismos, le dan la locura, pero la pillaron. La pillaron los guardias que estaban ahí en un miniatra estaban allí, ¿por qué? Porque ella pasó y le dijeron adiós y le contestó. Entonces un guardia insistió, un guardia que ella assists, un villanergista de la época, entonces sacó yo la información, le dijo hasta mañana. y ella ahí con una de estas bolitas... Ahora, lo explico así pero es verdad, eh. Lo explico así porque vivimos del teatro, la gente tiene que cachondear un poco, si yo me pongo aquí en Juan de la Cruz pero, vamos, es que el aburrimiento llega ya. Se ha ido una, porque se habrá embarazado. Bueno, pues quiero que se vaya una beata, que se vayan 500, saludo, saludo. La investigación que he hecho es brutal. Y estoy mejor, eh, gracias a todos.